Música Morfetta vuole sentire le mani So, 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 so Vai con me So, so, so Siete pronti con me a fare il balletto? Siete pronti? Tutti e tutti insieme, anche voi seduti Pronti Morfetta? Oh Allora Go Allora Allora, she's shamping Go away Allora 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 La vida es pura pasión Al que te da la copa de amor Para vivir hay que luchar Un corazón para ganar Como caería de ese partido fue Tienes que pegar como destreza Consigue con honor la copa del amor Para sobrevivir nuestra boleta Nuestra boleta Acuame Los amores de su remani Oh Oh Allora Allora Hay que no es finita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!